... Flamenco importado directamente desde España con la obra de teatro Bodas de Sangre. Eso es lo que propone el teatro Las Condes y con él comenzamos nuestro panorama de evasión de hoy. Bodas de Sangre es un clásico de Federico García Lorca que fue traducido a la danza por Antonio Gáez en forma magistral. Mucha gente habla de que es una obra de arte que marcó un antes y un después en el flamenco. Llama mucho la atención porque además tiene un formato diferente. Entonces la primera parte es Bodas de Sangre y la segunda parte es la suite flamenca donde están todos los palos del flamenco, lo clásico que a la gente le gusta ver también. Son las últimas funciones y afortunadamente hubo una función adicional ahora que se va a hacer en Rancagua el día 20 de mayo. En este recorrido nos vamos a pasar también por el Club Hípico donde se celebra por segundo año consecutivo el Expo Tattoo. Una feria para los amantes del tatuaje donde contarán con más de 100 expositores y donde la música será fundamental. Para los que quieran pasar el tiempo con los más pequeños no pueden perderse esta exposición. Siento un inventos que cambiaron el mundo. Siento una propuesta para aprender, recordar y divertirse aquí en el Parque Araucano. Y aquí termina nuestro recorrido. Pero recuerden que tiene más alternativas en la edición en papel y toda la información como siempre en la web.